Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video muy interesante el cual quería traer yo hace bastante tiempo e incluso este video podría ser una serie, debido a la inmensa cantidad de personajes interesantes, extraños, curiosos y misteriosos que nos ofrece la saga Grand Theft Auto. Estos son los primeros 5 personajes que yo hubiese pensado si me hubiesen preguntado cuáles son los personajes más extraños, más curiosos y más misteriosos de toda la saga de Grand Theft Auto, sin embargo hay una cantidad innumerable, incontable de personajes que guardan sus misterios y que guardan un poco más y que han desatado incluso investigación a lo largo de los años entre la comunidad de Grand Theft Auto Misterios. Habiendo dicho esto solamente avisar de que voy a intentar compartir con ustedes lo que sé sobre estos personajes, lo que la comunidad en general de Grand Theft Auto Misterios sabe sobre estos personajes y voy a dejar videos y material de apoyo para que ustedes también puedan verlo y obviamente empezar sus propias investigaciones o indagar al respecto. Empezando con el primero, puesto número 5. Por mucho y muchos pensaríamos de que este personaje ha pasado desapercibido a lo largo y ancho de todo Grand Theft Auto 5, sin embargo toda una comunidad se ha fijado en él y han empezado a teorizar con respecto a las relaciones que este personaje podría tener con otros misterios como el del Monte Chiliad, la secta altruista o incluso la secta Epsilon. Andy Moon es un personaje totalmente extraño, muy diversificado en lo que dice. Voy a dejar por acá las conversaciones con traducción en español para que ustedes mismos la vean. Él aparece cerca de Bepushi Beach, cerca del barbershop con Bobber y es algo muy extraño porque Michael y Franklin se despiden de él rápidamente, no le dan mucha bola. Sin embargo, Trevor sí le da mucha bola y puede hablar con él. Hacen referencia al culto altruista, por lo que en su momento toda la comunidad de misterios hacía y entablaba teorías con Andy Moon con respecto a la secta altruista que ocultaba cuáles son los secretos de esa secta. Hay misterios y teorías que hablan sobre las conexiones entre la secta altruista y la secta Epsilon Program. Sin embargo, centrándonos más en el personaje podemos indagar sobre sus tatuajes que tienen muchísimas estrellas y esto se conectaba en su momento con un misterio que era Shoot for the Star. Un misterio en el cual se le dio mucho seguimiento, especialmente un amigo y compañero el cual se llama Rama. Le había dado mucho seguimiento en su momento, estoy hablando de 2016 y en realidad había mucho detrás de eso y hasta la fecha no se ha descubierto que escondía de verdad Andy Moon y se tenía algún tipo de interacción con nosotros. Volvemos a los que algunos categorizan como el Grand Theft Auto más valorado de la época y el mejor de toda la historia. En mi opinión personal yo creo que Grand Theft Auto San Andreas es por mucho el mejor Grand Theft Auto que corresponde al jugador. Porque si hablamos de gráficos, si hablamos de trabajo y si hablamos de mucho más, Grand Theft Auto V se lleva ese premio. Grand Theft Auto V es uno de los juegos más trabajados en toda la historia y yo creo que el único que se codearía con él lo ha fabricado también Rockstar Games y se trata de Red Dead Redemption 2. Hablemos de The Truth, un personaje que en realidad es muy extraño. En su traducción en español, la verdad, The Truth es un personaje de la saga de Grand Theft Auto que aparece solamente en Grand Theft Auto San Andreas. Se trata de un hippie aficionado a toda clase de drogas como LCD, zetas alucinógenas, peyotes o crack. The Truth posee una furgoneta llamada la nave nodriza y The Truth en realidad se vuelve un personaje muy muy extraño hasta una misión en específico y es la que estamos viendo en pantalla. Se trata de una misión en la cual la policía, el LSPD, nos cae porque The Truth tenía una plantación enorme, gigantesca, de tamaños colosales de marihuana y tenemos que quemar toda esa marihuana para eliminar la evidencia y posteriormente tenemos que llevar a The Truth a San Fierro. Aquí, esta conversación que tenemos acá es colosal y yo quiero destacar y se las voy a dejar a ustedes acá para que la vean y también para que vayan a un link a descargarla si quieren. Un punto específico de todo lo que habla de Truth, sin pasar por el tema de la nave nodriza, los aliens y los ovnis de lo que él habla. Porque en realidad podríamos decirte que es un conspiranoico, pero sí me gustaría destacar un punto y es cuando él menciona el número 23, las relaciones que tiene el número 23 con todo lo que existe y todo lo que nos rodea. En realidad también con algunas conexiones que existen con uno de los misterios de mayor auge del mundo, terrorismo, etc. Y es desde el lado matemático, el número 23 no es cualquier número. Yo que soy un poco desde este ámbito de matemáticas, les digo que el número 23 es muy muy extraño y en realidad se sigue patrones de muchas cosas. Hay un tipo de matemática que se llama matemática vorticial, la cual se dedica al estudio de vórtices matemáticos a través del estudio, por ejemplo, de números primos y el número 23 con creces tiene mucho que ver. Les recomiendo un libro, se llama El Misterio de los Números y es de Marcus Dusantoy. Y también les recomiendo un canal de YouTube que se llama Derivando por si quieren ya meterse un poco más en el tema de las matemáticas. Pero sí, más que todo en el tema de los números misteriosos y en específico este del cual The Truth habla, les recomiendo ese libro que se llama El Misterio de los Números de Marcus Dusantoy. Yo sé que mucha gente me dirá a Letox de qué está hablando, porque Lester Crest estaría en la tercera posición cuando es un simple personaje de Grand Theft Auto V, el cual es un hacker con conocimientos bruscos en informática y con un papel muy protagónico en Grand Theft Auto Online. No tiene nada de misterioso ni de curioso, pero yo les digo que no y yo sé que aquellos que alguna vez han estado relacionados con el GTA Misterios en general, saben que Lester es un personaje muy, muy extraño. Y voy a ir creo yo que un poquito descendente o ascendente en temas de ocultismo, porque lo que Lester Crest tiene detrás es muchísimo para investigar. Yo sé que hay muchísimos investigadores que se han dedicado específicamente a indagar sobre Lester Crest y los conozco y les admiro muchísimo. Y la verdad es que Lester es un personaje que ha trascendido durante todo el Grand Theft Auto V. ¿Y a qué me refiero? Solamente basta con ir a la habitación, a su casa, para ver todo lo que este hombre sabe. Este hombre tiene documentos desde archivos secretos de la CIA, la NSA, tiene archivos secretos de la IAA, que valga la redundancia, que la IAA es la CIA. Tiene archivos secretos con respecto a OVNIS, tiene archivos secretos con respecto a Evolución, Richard Dawkins. Bueno, referencias a Richard Dawkins y la teoría de la evolución con Darwin. Y tiene muchísimas cosas más. Hay unas relaciones súper, súper extrañas con respecto a los misterios que hay dentro del mapa y los santos específicamente, que Lester tiene ahí. Hay mapas, también hay algunos pósters. En resumen, Lester Crest es un personaje que no hay una carta de presentación para decirles todas las cosas que ese personaje alberga. Creo que específicamente Lester es más allá de un magnate de la ciberseguridad o del hacking o del Black Hat, que el Black Hat es la gente que sabe de seguridad informática, pero se dedica a hacer el mal, digamos, de ciberdelincuentes. Y realmente Lester va un poco más allá. Se dice de que Lester tiene relaciones con la secta Epsilon Program por algunas conversaciones que tienen. También puede estar relacionado o muy ligado a la secta altruista. Algunos también y en algunas teorías lo relacionan con el Monte Chiliad en general. Voy a dejarles acá teorías y documentos para que ustedes vean todo lo que alberga Lester Crest. Y de una vez se pasen también por la teoría del metaverso, que es la teoría que unifica en general todos los misterios de Grand Theft Auto. Ya nos vamos a adentrar un poco más en materia más profunda. En los dos últimos personajes, porque en definitiva es muy difícil poder expresar todo lo que se vivió en algún momento en una comunidad de misterios con respecto a las investigaciones que los personajes de Grand Theft Auto V tenían. En este caso y en el puesto número 2 se encuentra Omega. Por mucho y con creces, uno de los personajes más misteriosos, más raros y que más causaron revuelo en aquel 2013 y posteriormente 2014 y los demás 6 años que le sobran a la década. ¿Verdad? Con un Grand Theft Auto V lleno de misterios, pero sobre todo con un personaje muy raro, muy extraño. Y que hasta la fecha muy pocas personas han logrado descubrir relaciones, teorías o inclusive algunos hechos que puedan decir un poco más sobre Omega. Omega es un personaje que solamente lo podemos ver con Franklin y lo encontraremos cerca de Sandy Shores en el desierto haciendo algunos mates muy extraños. Podríamos decir que en su mano tiene un espectrómetro, pero eso a la larga no puede ser factible o no podríamos determinar si es o no es un espectrómetro. La realidad es que él está buscando algo con radiofrecuencias y cuando hablo de radiofrecuencias me limito mucho a decir cosas, información en general, porque es un tema de física que no es como que muy tratable en un videojuego. Entonces este personaje se dedica a buscar vida extraterrestre. Dice que él fue secuestrado por ovnis y que ahora está buscando 50 partes en específico para poder reconstruir una nave que cayó y que fue específicamente la que lo secuestró a él. Vamos a tener la posibilidad de encontrar cada una de estas partes a lo largo y ancho del mapa de Grand Theft Auto V para que al final cuando las encontremos las cosas se pongan en serio muy raras. Porque cuando las logramos encontrar todas podemos ir a la casa de Omega o a su casa rodante y ahí los vamos a encontrar, pero él va a estar con dos objetos sumamente extraños. El primero y por mucho divertido se trata del Space Docker, un vehículo que nos va a quedar a nuestra disposición y que personajes del misterio como Bycrisia 95 se han dedicado a desentrañar. También con el apoyo de otros miembros de la comunidad. En realidad decir que el Space Docker es un elemento ligado a un misterio o algo por el estilo es muy atrevido. Pero lo que sí me llama la atención es el otro elemento. El ovni pequeño, el drone, el dispositivo que vuela. Eso en realidad no es una tecnología que podamos decir que era del 2013 y no sé qué nos quería decir Rockstar Games con esta cinemática. Pero lo que sí deja claro es que Omega no era un personaje al fin de cuentas normal. Era un personaje muy extraño y que solamente abrió cientos de preguntas y dos o tres respuestas que las podemos encontrar en Reddit con respecto a de dónde proviene, cuál es su nombre, sus tatuajes, etc. Yo voy a dejar todo ese material en la descripción. Y este personaje en realidad es muy raro, pero con mucho orgullo digo que tiene su segundo lugar. El puesto número uno es indiscutible y tenemos que devolvernos a Grand Theft Auto San Andreas. A este punto del top ya me di cuenta que no pasé ni por Grand Theft Auto Vice City ni Grand Theft Auto 3 y con mucha razón Grand Theft Auto 4. Pero es que estoy preparando un video específico con personajes de estos juegos. Podríamos decir de que este top abarqué Grand Theft Auto San Andreas y Grand Theft Auto 5. Volviendo al tema, Marvin Trill, indiscutible personaje que se tenía que llevar el puesto número uno. Marvin Trill es de esos personajes, de esas entidades que Rockstar Games trabaja tanto, tanto, pero que logra hacerlo pasar desapercibido y que solamente sea un porcentaje de toda la comunidad de videojugadores que se entere de este personaje. Marvin Trill tiene su propio programa de radio en la estación WeCity Air, una estación que tiene muchísimos misterios. Podría incluso dedicarle una serie específica a esta estación de radio y el programa de Marvin se llama Area 53, el cual él graba desde su trailer en el desierto. Algunos especulan que se trata de Sandy Shores, otro que se trata del desierto de la señora, etc. La verdad, de Grand Theft Auto San Andreas, de Grand Theft Auto 5. La realidad es de que ahí llaman varios personajes que han visto cosas extrañas. Por supuesto, y ya más de uno le habrá sonado, Marvin Trill es no más que una referencia al ya fallecido Art Bell. Un personaje icónico de toda una industria de misterios y cosas extrañas de Estados Unidos. Art Bell conducía a un programa de radio que se llamaba Coast to Coast. Yo fui fan total de ese programa de radio. Se grababa en Los Ángeles específicamente, pero Art Bell tenía una sensación o podía dar una sensación de misterio increíble. Por ejemplo, me acuerdo de misterios y llamadas de los viajeros en el tiempo. Me recuerdo de El Hoyo de Mel, etc. También Dross trajo un video sobre El Hoyo de Mel. Pero, en fin, es una parodia de Art Bell. Pueden indagar más sobre Art Bell porque es muy curioso, muy bonito también. En paz descanse. La realidad es que Marvin Trill va un poco más allá. Y tiene una página web que se llama area53site.com En donde menciona muchísimas cosas extrañas. Dice que se construyó un búnker en el desierto para refugiarse del fin del mundo. El cual se pronosticaba en el año 2000. Por supuesto que también esto es una referencia al Y2K. Y yo traje un video sobre Red de Ad Misterios que habla sobre la secta de Kukuhawa. El cual también tiene una relación ahí con el Y2K. Parece que Rockstar le gusta hacer mucha referencia al problema del Y2K. Pero bueno, el Y2K fue un problema que amenazó toda la humanidad con los dispositivos informáticos. Debido que los calendarios de estos funcionaban con dos cifras. O sea, por ejemplo, hoy es primero de enero, uno del 30, del 2020 por ejemplo. Pero en ese tiempo era del 98, del 99, del 97. Y cuando llegase al año 2000 no podía ser del 20. Y eso iba a infringir un error muy grande y catastrófico en todos los dispositivos informáticos. Se pronosticaba un fin del mundo. La cosa es de que este personaje Marvin Trill va un poco más allá. Y habla sobre los viajes en el tiempo, los viajes multiparadigmas. Habla sobre relaciones con Epsilon Program. Ha tenido entrevistas inclusive con Chris Formage, el director de Epsilon Program. La cosa es que este personaje muchachos es por mucho uno de los más extraños y más raros. En el canal de Phoenix Teen intentamos descodificarlo e hicimos un video no tan largo pero valioso. También se los voy a dejar por acá. Pero bueno, ese fue mi top 5 de personajes más misteriosos y extraños de Grand Theft Auto. Les agradecería muchísimo que me dejaran en su opinión cuál les gustó más o cuál es su personaje más misterioso. Y cuál les gustaría ver en un próximo capítulo. Sin nada más que añadir, solamente decirles de que no se olviden de seguirme en Twitter. Y darle like si les gustó. Y suscribirse si les gustó mucho más. Nos vemos en una próxima ocasión.